El primer día de hoy El primer día Aquí ponete que me lo voy a golpear ahí. Déjalo a vos te quiero golpear. Vente para ver cómo lo haces. Ah, miedo le va a dar. ¿Qué me hizo? ¿No me moví? Ponete. Pero vos sí tenés valor igual, Madrena. Yo sí, porque vos te lo mereces. Mujeres maltratadoras de hombres. Por bolo, por bolo. Por bolo te lo mereces. Voy a explicar mi dinámica. Mi dinámica consiste en que tenemos que llevar la pelota. Ayúdame, Buraya. Agarra de ahí. Que cantamos, que emborracho. Don Ali, me dio 8 cachetotes. Vaya, bichule, estoy explicando la dinámica. Ali. Agarra la pelota. Hello, ¿cómo está? Buenos días. Hello. Bienvenido, bienvenida Sandra. Sandra y Cristian de 513SB Show. Welcome to your channel. Welcome to your channel. ¿Y tú? No vas a ver si tú? Sí, me ven así como que son candidatos. ¿Cómo te enseñas cómo es, pues? Live, ¿y tú? Algo. Levantala, Brian. Ay, ay. Ay. Ay, si lo hacemos así, puede ser hermoso. Gracias, hermana. Y nosotros con la chenita nos hicimos... Yo lo hago y lo puedo traer. Es que... A mi el globo negro me gusta. Vaya y la pilota se va a tener que llevar a los tres, tres. No tiene que caer. Uno, dos, tres. Para vos nada, papi. Y vamos a dar vueltas y no se tiene que caer. ¿Cómo vueltas? Vamos a ir a regresar. Y esa es mi dinámica. Vamos a ir. Vamos a ir. Te voy a pedir mucho. Sandra y Cristian. Porque no queremos que vean juntos. Porque más que no los quieren juntos. Ya les está dando. Lo van a volver. Pónganse el número. Pónganse el número. Desnumérense. Y ellos que se den vueltas. Sí. Bienvenidos. Ya les dije bienvenidos. Bienvenidos. ¡Pamada! ¡Mira el celedón! ¡Pamada! Ya te ganó el valor las chelitas. Veate. Vaya. Pónganse el número. Vaya. Pónganse el número. ¿De cuántos? Del 1 al 8 creo. Vaya. 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 Pónganse el número. No sé. No hay nadie. ¡Muy bien! ¡No hay nadie! ¡Me inquietan! ¡Ay! Mi amigo. Que hacen trampas. ¿Ustedes también? No. No me quieren a ver. Mirá. Mirá Cristian. Si en el video se ve que te haces trampas. No. Un tramposo. No nos pueden decir que nosotros hacemos trampas. No. Yo no hago trampas no. Yo te he visto allí en los comentarios. Si es cierto Cristian, bienvenido, ¿verdad? Bienvenido, bienvenido tramposo. Bienvenido al mundo de las trampas. Estamos listos chicos. Vaya. Vaya. Diga pues. No vayan a voltear a ver. De uno al ocho. De uno al ocho. Dos. Dos dijo vaya, dos pero vaya. Dos dijo nueve. Que se vayan piedra, papel o tijera porque va a haber uno que va a agarrar. Ah, es cierto. El primero va, el que gane va a agarrar uno más, es cierto. Elija de uno. Ah, pues peleamos ese. No. Pero tijera. A ver quién empieza. Ah, quién empezamos ahorita. Sí, él. Tira, pues la tija allá. Tira, pues la tija allá. A ver. Tira, empieza a pedir. Vaya. Pida pues. Dale, pedita. Del uno al nueve. Ajá. Cuatro. Cuatro, sin hacer ruido para acá. Allá, allá la botella. Para acá, para allá. Sin hacer ruido. Uno. Uno. Ay, ay. Siete. Ocho. Nueve. Nueve. Dos. No. Terminamos. Hay que, ya falta. Falta uno va. Sí, sí. ¿Cuál es la falta? El de ella, Ángel. ¿Y usted? ¿Usted va con nosotros? No, ella, ella pidió. No, qué feo te fue hoy y qué gobe. Falta. No, no, no. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Se tocó lo más? ¿Se tocó lo menos? Nadie la quiere. No, no digas qué. Yo he dicho nada. Malvin dijo. Vamos, equipo. ¿Vamos, equipo? ¿Vamos, equipo? Nadie lo nombré. Vamos, equipo. Vamos, equipo. Vamos, patroja. Pobrecita. Vamos, equipo. Pobrecita. Pobrecita. El mejor dice. Vamos, Cristian. Vamos, Cristian. Aquí vamos nosotros. Vamos a ganar antes de todo. Pele a piedra con peor o tijera, pues. Eva Sina, ¿qué hace trampa? Porque ustedes ya saben que... Usted es el tramposo. Usted es el menú, pero la trampa. Uy. ¡Ay, los dos! ¡Los dos! No he dicho marrillo. No he dicho marrillo. Pero es mi equipo. Y el hombre no es tramposo. Y el hombre es mío, dice. Va con nosotros. Así que ahorita es mío, dice. Pero vamos a pelear. Estaba con el nervioso. Miren, cuando se lleve la pelota no se pueden cruzar los lazos así. No, yo lo cruzo. Está bien. No se puede. No se puede, pues. No, yo lo cruzo. Te digo yo. Pobrecita. Sí, pero ese era para que vieran que teníamos que trasladar la pelota. Yo los cruzo. Yo los cruce. Los cruzo, digo. Me cruzan. Me cruzan. Me cruzan a la pelota. Me pelean piedras, pero te dijeran a ver quién lo primero. Me lo salieron. Queremos saludar. Bueno, de mi parte, quiero saludar a don Félix hasta Hilopango. ¡Hilopango, ah! ¡Hilopango, ah! ¡Hilopango, ah! Félix, es el de Cruz y su esposa, Wendy de Cruz y sus dos niñas. Correcto. Ya lo bendiga. Y los palmos. Y los palmos. Y los palmos. Muchas bendiciones. Muchas bendiciones. Muchas bendiciones. Muchas bendiciones. Gracias por esas muestras de cariño. ¿Dónde dijiste? Estuvimos hablando un rato. Bueno, estuviste vos hablando un rato con ellos. Yo solo escuchando, pero Dios los bendiga. Claro. Bueno, qué bueno. ¿Quiénes los perdedores? Estamos con el criado. Buenísimo, por cierto. Ya perdieron, pues. Sí, ya perdieron. Sí, ya perdieron. Sí, ya perdieron. ¡Ve, feliz cumpleaños! Me decidí a la gente. ¿Dónde hay ni cuánto tiempo? Ah, por equipo vamos. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? ¿Aquí el que traslade más? Vamos a ir y vuelta. Venga, vamos a ir y vuelta. Venga, vamos a ir y vuelta. Venga, ¿dónde? Eh, quiero ver. ¿Tres minutos cada uno? ¿Hasta dónde vamos a llegar, Donate? ¿Hasta aquí, ve? Sí. ¿Ustedes quisiera decir una palabra esa que el día? Sí, no, 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 no. Ay, no, pero yo no lo decía de verdad. ¡Apre, que me vaya vos! ¡Andate, andate, andate, andate! Sí, aquí estuvimos donde Stephanie y como ellos cuatro cocinaron de último y comieron de último. Entonces, ellos se confabularon para que en las grabaciones iban a hacer su propio equipo. Y ahí se les concedió. ¡Ah, cabrón! Pero Marvin dice que él estaba bromeando. ¡Qué bonita anda, preciosa! ¡Ay, no me oyó! Al menos mi equipo entiende que no fue la moraleja, ¿eh? Pero nada que así, y así no nos podemos llevar. Bueno, ya, el tiempo, Donate. Vaya, tres minutos. Tres minutos desde ahora. ¡Ey, tiempo! No importa, no importa nada. Es verdad que disfruta el... Sí, nosotros somos buenos perdiendo y se acostumbrando a esto. Así como la vez pasada perdió. ¡Otra vez! Tres, uno, dos, tres. Vaya, van a llegar hasta aquí, ve. Hasta aquí, ve. Estírenlo, estírenlo. Esa es la técnica. ¿Tocá, Cristian? Ahí está, tocado ya. ¡Casi le llega la pelota! No, no, de dónde. ¡A dónde, a dónde, a dónde? ¡Vamos! Aquí, de aquí. De aquí van a regresar, ve para allá de nuevo. Den la vuelta. No, mentira. No, no, no. ¡Apúrate, Cristian! ¡Málenlo, poquenlo, poquenlo, poquenlo! ¿Quién va? Yo no... A mediación tiene que ser... Martin, vos solo sos el que recoges la pelota. ¡Pelotero! ¡Pelotero! ¡Qué bueno porque no cogí a partir! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno porque no cogí a partir de ahí! ¡Ah, no hay! ¡Vengan, comiencen! ¡No, les da a ellas! ¡Socá, Estefan! ¡Socá, Isa! ¡No creo nada más! ¡Ya se fue ya! ¡Ay! ¡Traiganla, rápido! ¡Vamos, equipo! ¡Socá, Estefan! ¡Ay, qué bueno! ¡Ah, está triste! ¡Dueve! ¡Socá, está triste! ¡Corran! ¡Corran! ¡Hermana! ¡Esa ya va! ¡Ya va! ¡Ya va, ya 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 va! ¿Te la van a valer o no? ¡Ay, ya tengo! ¡Hasta cruzar esa línea entonces! ¡Se los hace y cruzar esa línea! ¡Ay, ay, ay! ¡La parejita! ¡¿Cómo la rodiste ahí?! ¡Ay, las pasivas! ¡Pero para, para, para entrar! ¡Ajá, para entrar! ¡Ey, deja esta! ¡Ey, deja esta! ¡Ay, Dios, ay! ¡A que me quiero ir con Cristian! ¡Decía, a ver! ¡Te está haciendo el sueño de realidad! ¡No, no, no! ¡Marvin, movele vos! ¡Ey, apúrese! ¡Cállense! ¡Usted y mi equipo tienen que apoyarme mejor! ¡Tres! ¡Ah! 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 ¿Cuánto tiempo es? ¡Tres minutos! ¡Ah! 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 ¡Cuántas pelotas han llevado! ¡Mira! ¡Casi toca la pelota! ¡Ves! ¡Mira, muchachos! ¡No, mentira! ¡Mentira, mentira! ¡Mentira, muchachos! ¡Vamos! ¡Cállate, Cristian! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Van! ¡Van! ¡Dale con Mami! ¡Ay, hermano, dame el lazo! ¡Mami, con este lazo vamos a echar tu caja! ¡Jue la juya! ¡Pobrecito! ¡La tuya va a ser la primera, hermano! ¡Vamos! ¡Se cayó! ¡Vamos! ¡De porrazo vas a caer! ¡Como ya muerto no vas a sentir! ¡Sócalo el loco y salga! ¡Sí! ¡Sócalo así! ¡Pobrecito, mamá! ¡Ay! ¡Cruzado lo lleva! ¡Mira, mamá! ¡Mira, mamá! ¿Cuántos llevan? ¿Cuatro o va? ¡Cuatro o va? ¡A Mami no va a tener que echar en un gallo! ¡Vamos! 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 ¡Diez segundos! ¡Nueve! ¡No hiciste nada, mamá! ¡No lo voy cruzando! ¡No lo voy cruzando! ¡No lo voy cruzando! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡Cuatro! Hicieron cuatro. ¡Cuatro pelotas! ¡Cuatro balones! ¡Cuatro balones! ¡Cuatro balones! ¡Tres minutos! ¡Corren! ¡A la una! ¡A la dos! ¡Y a las! ¡Pero, per, per, per! ¡Uno, dos, tres! ¡Ya! ¡A la equipo ya le dimos la ventaja, verdad! ¡Cállate, hermana! ¡Hermana, pues llame! ¡Ey! ¡Más acá, más acá, más acá! ¡Mame, mamá! ¡Vá acá a la vuelta! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Qué feo eso, amor! ¡Ay, ay, ay! ¡Una! ¡Sóque, Sandrita, por favor! ¡Sóque, Sandrita, floje, floje! ¡Eso! ¡Mira, Borja! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos, Sandrita! ¡Vamos, Sandrita! ¡Sóque, soque, Sandrita! ¡Jalo, jalo, jalo! ¡Jalo, jalo! ¡Jalo! ¡Sólo, dupe la vez! ¡Y yo también la jalaba bien! ¡Yo también la jalaba bien! Yo también la jalaba bien! ¡Vaya! ¡Dóso! ¡No, mamá! ¡Yo la remusión! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ahí, aquella! ¡Jalelo, já, ja, ja! ¡Jalelo, já, ja, ja! ¡Vá a ver! ¡Ay, quién dijo que no! ¡Pes, jaja! ¡¡Eso, palo! vamos a mostrar que vamos a sacar vamos a sacar 3 3 4 dale dale mejor terminemos ya el video nos vemos en el siguiente video eso da la vuelta ustedes nos dan la vuelta 4 4 empataron 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 falta como 3 minutos tira, 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 tira tira, 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 tira díale eso mamona ganamos 5 ganaron sigamos, sigamos, sigamos sigamos, sigamos, sigamos ya nosotros estamos dormidas las tengo ya a mi nos pasa eso nosotros ya estamos acostumbrados a perdernos nos vamos a sentir tristes nosotros nos sentimos luchadores es parte de nosotros miren como vienen miren miren felicidades no nos restrieguen en la cara que tipo de gente somos miren, miren miren en el salón ¿qué es lo que hacemos? no nos quieren hacer no nos hacemos piruetas no nos hacemos piruetas no es que hasta el junco rompen vaya a ver ganó el equipo de la Maylova con el gordo y la chelita aquí pues que llevan miren el equipo la chelita en su mundo como que es pirañal en la vida está el diablo y dios bueno nos vamos a despierta este ganó el equipo de los de los de los de los chelitos porque perdieron me dan lastima porque perdieron no no lastima no lastima no compasión nombre como como tristeza como tristeza tristeza me dan no mentira no es que no es tanto como tristeza no que como sentimiento como sentimiento es el que dan me dijo que le daba felicidad no tampoco están peleando están discutiendo por usted por usted están peleando lima no 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 Nos vamos a ver en el próximo. Vemos a Dios sobre todas las cosas. Pongámoslo siempre en primer lugar. Disfrutemos y compartamos sus bendiciones. Y hagan bien. Y hagan bien. Vamos a ver el calcón donde vos. Ay, que puttería. Más que esta absurda. Salud, gracias a Sandrita y a Cristian por estar con nosotros. Suscríbanse a su canal. Y a su buen show. Es el buen show. Bien así. Si, mi amor. Uy. Vaya. Te vas a echar a la mujer. Viendo que. Estás sola aquí.